El día de ayer el candidato republicano a la presidencia, el señor Donald Trump, volvió a la carga contra nuestro país. Tuvo una entrevista en Fox News y lo que dijo fue claramente una amenaza contra nuestro país. Vamos a darle a los vecinos unos cuantos meses para que arreglen las cosas en su territorio, para que den estabilidad a la frontera. Y de lo contrario, si los mexicanos no son capaces de controlar su territorio, nosotros vamos a intervenir. Nosotros unilateralmente vamos a atacar la fuente de los venenos que están matando a la juventud norteamericana. No vamos a entrar en diálogo con el nuevo gobierno, vamos a intervenir unilateralmente. En eso estuvo de acuerdo el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, el señor Valls, insistiendo en que no es su propósito el entrar en una vía de cooperación con México para resolver este problema común. Y yo creo que esto nos recuerda la importancia que tiene la política norteamericana. La elección en los Estados Unidos para nuestro país no podemos desentendernos de lo que se está discutiendo en estos momentos en los Estados Unidos. Y creo que la elección de este año, una elección que hace muy poco veíamos como una elección casi tediosa que repetía el cartel de hace cuatro años, ahora ha cambiado radicalmente. Ha cambiado en unos cuantos días después del debate presidencial entre Trump y Biden, porque en esa fecha, en esa noche, comenzó el fin de la carrera política del presidente Biden. Unas semanas después lo que vimos fue al expresidente Trump elevado a los altares después de sobrevivir a un atentado. Y vimos una convención republicana en donde el partido pues ya es prácticamente un culto del trumpismo, un partido que ya no tiene absolutamente nada que ver con lo que era esa organización hace unos cuantos años. Y después, el fin de semana pasada, la renuncia del presidente Biden a sus aspiraciones de reelección. Esta decisión de Biden, la candidatura de su vicepresidenta, la señora Kamala Harris, cambia sustancialmente el proceso político en los Estados Unidos, porque de pronto Estados Unidos y sobre todo los demócratas se encuentran a una candidata que es capaz de inyectarle energía a la causa liberal, como dicen, en Estados Unidos. Yo creo que sería benevolente decir que Kamala Harris fue una política opaca en su gestión como vicepresidenta. La verdad es que los años a la sombra de Biden no le permitieron construir una imagen pública fuerte, competente. Pero ahora las cosas tienen que cambiar. Es ahora la portadora de las esperanzas del Partido Demócrata. Está recibiendo apoyos de las figuras centrales del partido y tiene de pronto, está recibiendo millones y millones de dólares de respaldo. El tiempo en ese sentido tiene que ser aprovechado para presentarse de nuevo ante los electores norteamericanos. Yo creo que hay una línea que ella ha fijado desde el primer momento que me parece muy importante para el proceso de 24. Y es que ella dice que su experiencia política antes de llegar al Senado, antes de ser vicepresidenta, es la experiencia de una fiscal. Y así determina una dicotomía esencial. Por un lado está la fiscal que persigue delincuentes y por el otro lado está el delincuente. Esa es la dicotomía en la que va a insistir el Partido Demócrata y la campaña de Kamala Harris. Creo que este mes extrañísimo de la política norteamericana, este mes intenso de la política norteamericana es una reiteración de que en democracia lo insospechado es parte esencial del juego político.